¡Soy soltero! ¡Vamos lo que quiero! ¡Y que viva el prioste! ¡Más suerte! ¡Que viva el prioste! ¡Eso es! ¡Vamos arriba la manito! ¡Levanta esa manito! ¡Levanta! ¡Eso! ¡Aí, levado! ¡Vamos arriba la manito! ¡Aquí hay que se arrepienten de haberse casado! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la manito! ¡Eso! ¡Y la vuelta, la vuelta! ¡Eso es! ¡Y la vuelta, la vuelta! ¡Eso es! ¡Que se las abrigan de tu vida! ¡Te arrepientes, te arrepientes! ¡Y haberme casado te arrepientes! ¡Te arrepientes, te arrepientes! ¡Y haberme casado te arrepientes! ¡Tanta tú me cambiaste y como otra tú! ¡Me mataste y ahora porque sufres! ¡Y ahora porque soy! ¡Por otra tú me cambiaste y como otra tú! ¡Por otra tú me cambiaste y como otra tú! ¡Y ahora porque sufres! ¡Y ahora porque sufres! ¡Y ahora porque chuchuras! ¡Ese manito! Levante ese marito Levante la cerveza Saltando Levante la cerveza Saltando, saltando Saltando, saltando Abanda este grupito más aire Levante Eso Levante la cerveza Ven, Carlitos Yo le asunto a Dene Bay A sus ojos Dene Bay Ven, Carlitos Y pensando en nuestro amor Sería para siempre Todo le soportaba Todo Saltando Saltando, saltando Conmigo, saltando Eso Abanda este grupito Que va a cantar conmigo Y si Tiene la cerveza No, 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 no Solo Así me gustó quizás, ya no te voy a rogar A él, a esa grupita más alegrada Y tanto que yo me hiciste, no te soporta Ojalá nunca me busques, no olvides para ti Y tanto que yo me hiciste, no te soporta Ojalá nunca me busques, no olvides para ti Eso es la guaitita La guaitita es tu vida ¡Sí! ¡Levanta esa marido! ¡Ese baile, baile! Yo quiero ver a veces a la gallana, muy viciosa La gallana, esa animada, esa noche ¡Eso! ¡Me amenazas conmigarme! ¡Me amenazas conmigarme! ¡Puedes decirme cuando quédate! Así me gustó quizás, ya no te voy a rogar ¡Me amenazas conmigarme! ¡Me amenazas conmigarme! ¡Puedes decirme cuando quédate! Así me gustó quizás, ya no te voy a rogar ¡Me amenazas conmigarme! Marino Tan corto y yo me hiciste Todo lo que me soporta Ojalá nunca me busquen Y me olvides para ti Tan corto y yo me hiciste Todo lo que me soporta Ojalá nunca me busquen Y me olvides para ti ¿Y dónde están las cervezas? ¡Arriba la cerveza! ¡Arriba la cerveza! ¡Eso bonito! ¡Eso bonito! Sin mi vida no es vida No sé cómo olvidarte Sumergir en la cerveza Solo por querer que estás Sin mi vida no es vida No sé cómo olvidarte Sumergir en la cerveza Solo por querer que estás ¡Eso bonito! ¡Eso bonito! Los que dices ser El amor de mi vida Pero solamente lo que dices ser Un recuerdo de parme Y muy a cargo de mi pasada ¡A su salud! A su salud ¡Eso! el aire, eso, la manita arriba, eso, y la cerveza arriba, y la cerveza arriba, el canarito arriba, el canarito azul, no el otro, eso, y la cerveza arriba, el canarito azul, no el otro, eso, y la cerveza arriba, el canarito fluidez, Ajarme toda la vida Hoy destrozaste mi vida Con tus besos y sufrir Después de que me juraste Ajarme toda la vida ¡Eso! Te quiero que nunca sobraste Ajarme toda la vida Y en la escuela de libertad Ajarme toda la vida Espero que nunca sobraste Toda la vida Y en la escuela de libertad Ajarme toda la vida Aunque se duele mi alma Tengo que decirte a Dios Al saber que tu cariño Nunca ha sido para mí Aunque se duele mi alma Tengo que decirte a Dios Al saber que tu cariño Nunca ha sido para mí Salud 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 por él Solo esta copita Porque no se me dice nada Y traigan Que tu cariño Por eso es para mí Y encima lo que hay Que tu cariño Que tu cariño Y encima lo que hay No un acuerdo Y encima lo que hay Que tu cariño Y encima lo que hay Que es la venta Y encima lo que hay Que tu cariño Que tu cariño ¿Dónde estamos aquellos que nacimos? Yo no quiero agua No quiero cerveza Es fuerte, que nos escuche el señor Pirato, ¿verdad, no? Yo no quiero agua ¡Quiero vino! Por acá suave no más quiere, dice porque quiere avanzar hasta el día de mañana Sírvese, después de usted aunque sea toda la batalla La mentira, ¡Vele carnito! ¡Vele! La familia coro Señor Pirato, Señor de Madre La familia Tarán, Dios de Madre ¡Beso! Y levanta la banito por acá Levanta la banito ¡Beso! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Beso! Tu tiempo no se voy a morir de la culo Mucho menos punto a punto en su irme y los dos En la trina se le derrame el miembro Hasta que se quiten me respira por lo que llaman Por mi parte puedo sacarte, por mi parte puedo sacarte Si te hace yo te voy a morir de la culo Por mi parte puedo sacarte, por mi parte puedo sacarte Si te hace yo te voy a morir de la culo Y digo yo, porque la vida es después de ti ¡Suscríbete! 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 Por mi parte, por mi parte, por mi parte, por mi parte, si tan dueña yo soy mujeris, me hacemos la paz. Por mi parte, por mi parte, por mi parte, por mi parte, si tan dueña yo soy mujeris, me lleve el reglito de la paz. Por mi parte puedes marcharte, por mi parte puedes dejarte Si estás frente a ti estoy muy feliz, porque te lo siento muy bajo Por mi parte puedes marcharte, por mi parte puedes dejarte Si estás frente a ti estoy muy feliz, porque te lo siento muy bajo Esta hermosa canción que me ha llegado a ustedes es un éxito Esta hermosa canción te dice tantas cosas que oíste Tú no estás feliz a mi lado, pero tú nunca valoraste Pero tú nunca conociste ¡Vamos arriba! 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 Te olvidé, volvete feliz a mi lado Pero tú nunca valoraste, pero tú nunca comprendiste Pero tú nunca valoraste, pero tú nunca comprendiste Y ahora, ya no me importa tu desprezo, ya no me importa tu ofensa Y ahora, ya no me importa tu desprezo, ya no me importa tu ofensa Por tu culpa, nuestro amor se ha terminado, nuestro amor se ha margitado Por tu culpa, nuestro amor se ha terminado, nuestro amor se ha margitado A su salud, a su salud A su salud, a su salud, a su salud Por tu culpa, nuestro amor se ha terminado, nuestras cosas que yo hice Por tu culpa, nuestro amor se ha terminado Y ahora, ya no me importa tu desprezo, ya no me importa tu ofensa Y ahora, ya no me importa tu desprezo, ya no me importa tu ofensa Por tu culpa, nuestro amor se ha terminado, nuestro amor se ha margitado Por tu culpa, nuestro amor se ha terminado, nuestro amor se ha terminado Y ahora, ya no me importa tu desprezo, ya no me importa tu desprezo, ya no me importa tu ofensa Por tu culpa, nuestro amor se ha terminado, nuestro amor se ha terminado Y ahora, ya no me importa tu desprezo, 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 ya no la confianza y el nombre del señor Frioste. ¿Acaso el papadito del señor Frioste? Eso. Sírvase, sírvase. ¡Salud! ¡Vaya pa' él! ¡Está bonitos, carnitos! ¡Vamos hacia arriba! ¡Síganse! ¡Vamos hacia arriba! ¡Levanten su manito! ¡Oiga! A veces toca renunciar, quizás al amor de las personas que saben querer, y por eso se renuncie. ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Suelta, beso! ¡Eso! ¡Suelta, beso! 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 ¿Cómo dice? 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 De quien me dijo que no, yo no se que voy a hacer, con mi loco corazón, otra vez esta Mariposa, mariposa de muchísimo color, nacimos más de esta guardia Mariposa, mariposa de muchísimo color, nacimos más de esta guardia De muchísimo sabor, desde la cruz de Benito, pero no para quedarme Si es que me das un besito, me quedaré con la vida Desde la cruz de Benito, pero no para quedarme Si es que me das un besito, me quedaré con la vida Yo te voy, nos vamos a dar el culo Yo te voy Yo te voy, yo te voy Yo te voy, yo te voy Y el fuerte los aplausos para el... Y el fuerte los aplausos para el...